Pescadores cayeron al río y hay dos desaparecidos hasta este momento. Eran tres personas en total que estaban en el río Paraguay. Perdieron el equilibrio, volcaron con la canoa. Dos, repito, están desaparecidos hasta este momento. Uno milagrosamente se salvó y dijo que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Los tres sujetos se encontraban pescando en el río Paraguay, a la altura de la zona de Paso Medina. En cierto momento, supuestamente, perdieron el equilibrio y cayeron al agua. Jorge Daniel Valenzuela, de 50 años, y Sixto Salvador Martínez, de 51 años, son los desaparecidos. Mientras que de milagro, Francisco Rafael Medina logró llegar a la costa. Él fue quien alertó a los oficiales de la Comisaría 13 Central y según su manifestación, supuestamente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Supuestamente, una de las víctimas que pudo nadar hasta las orillas del río Paraguay, que estaban pescando con dos amigos y pidieron estabilidad de la canoa y la cual se pudo volcar y supuestamente dos personas no pudieron salvarse. Es una playa, es un sector donde está la prefectura naval. También ya está a cargo de ellos para la búsqueda de localización. Son pescadores del lugar. Según la víctima que pudo salvarse, el bote también se fue a Piqué.